Entonces, incluso en tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus compulsiones, lo que te gusta, lo que no te gusta, a quién amas, a quién no amas, esto es todo de memoria, ¿no es así? Ya es pasado. Ayer amabas a alguien, con ese recuerdo estás viviendo hoy. Ayer no te gustaba a alguien, con ese recuerdo estás viviendo hoy. Así que estás tratando de vivir lo que ha terminado. Si intentas vivir lo que se ha terminado, lo que es, te pasará por alto. Así que yoga significa liberarte a ti mismo de esa información que determina quién soy ahora mismo. Esa información que determina el color de mi piel, esa información que determina la forma de mi cuerpo, esa información no debería determinar cómo pienso, cómo me siento, cómo experimento mi vida. Pero desafortunadamente lo hace. Entonces, si te vuelves así, que esa información no determine cómo eres ahora mismo, entonces te estás moviendo hacia yoga. Así que diario, trabajar, sadhana diaria por la mañana, es justo esto, que poco a poco, gradualmente, crear esa distancia de esa información, no tienes que perderla. La gente dice, quiero olvidar. Si olvidas, volverás a hacer las mismas cosas idiotas una vez más. Nunca jamás olvides. Cuanto más desagradable haya sido tu vida, con más razón no deberías olvidar. Si olvidas, harás las mismas estupideces de nuevo. Esto no es sobre el olvido, pero de ser capaz de llevar... Mira, supongamos, hoy tienes tarjetas de memoria. Si están todo el tiempo conectadas y todas funcionando, te volverás loco. Puedes llevarlas en tu bolsillo, no hay problema. Cuando quieras, las metes en tu computadora, de lo contrario, las pones en tu bolsillo. Esto es bueno, no hay problema. La memoria sigue ahí, pero no trabajando compulsivamente a través de ti. Cuando quieras, conscientemente puedes activarla, de lo contrario, se queda allí. Así que si esto se vuelve así, si quieres, puedes activar todo, de lo contrario, puedes mantenerlo de lado. Entonces, una vez que llegas a libertad, la memoria no es un problema. Pero ahora mismo la memoria es un problema, porque está funcionando todo el tiempo. El amor de ayer, el disgusto de ayer, todo está determinando quién eres hoy. No te permitirá experimentar lo que es hoy. No te permitirá ninguna posibilidad de vida. Simplemente seguirá... Eres como un disco rayado. Simplemente estás en la misma cosa. No me gusta esta persona. No me gusta esta persona. No me gusta esta persona. Solo ayer no te gustó. Hoy no es necesario que no te guste. Ayer estaba haciendo algo, nos desagradó. No hay necesidad de que nos desagrade hoy. Pero la memoria se está reproduciendo y diciendo, no me gusta, no me gusta. Si te gusta o te disgusta, en ambos sentidos, es un viejo disco reproduciéndose. Lo que no te permitirá ninguna percepción, a menos que empieces a percibir la vida, en dosis más y más grandes. Realmente no hay experiencia de la vida. Solo la mente reproduciéndose una y otra vez. El mismo disco. Así que yoga significa romper este ciclo. Y la naturaleza no te liberará de eso. Así nada más. Necesita una cierta cantidad de trabajo. Si quieres ser liberado así nada más, entonces tienes que liberarte del cuerpo mismo. Permanecer en el cuerpo, que es... de la forma que es solo por su memoria. Y no ser parte de esa memoria. Son los fundamentos de la información que llevamos, que ha construido este cuerpo tal como es. Vivir en él, y no ser de él. No vendrá fácil. No estoy diciendo que sea difícil, pero necesita ser trabajado. La sadhana es justamente sobre esto, por simple que sea la sadhana. Todos los días, si se trabaja. Lentamente, uno puede ver un cierto nivel de libertad, sucediendo dentro de uno mismo, paso a paso. Tal vez pulgada por pulgada. Tal vez micromilímetro por micromilímetro. Pero, nadie puede decir que no te está liberando. Te liberará lentamente. Si quieres ir rápido, mucho más por hacer. No te importa ir despacio, algo que hacer. Así que mañana por la mañana, sadhana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.